Música Viva el profesor, con su hinchada, aún a su labor, viva el profesor. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No me llores, señorita, que aquí aparezca lo mejor delúnor! ¡No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo! Contra la banda, la Papi Murillo No te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con la grande banda, la Papi Murillo Y ahora aprendan juego, juego Que aquí está lo bueno, bueno La Murillo, lo mejor del otro Papi Murillo A ver, de esta manera, con emoción y alegría Y levantando siempre la alegría de esta tarde En la vestida de Cristo Ascensión En Cataluña Cristo Ascensión de Quito Magna Y levantando siempre la alegría de esta tarde Y levantando siempre la alegría de esta tarde ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! Y levantando siempre la alegría de esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!